Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos transmitiendo desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver y escuchar también en nuestra página web resumenlatinamericano.org y en las televisoras de América Latina que nos retransmiten. Bueno, y esta semana vamos a hablar de un compañero que ha partido. Se trata de ese periodista, escritor, poeta y sobre todo militante revolucionario que es Vicente Citolema, argentino, con el que hemos compartido muchísimas historias de lucha y que no por nada es el director adjunto de nuestra publicación periódica que es Resumen Latinoamericano. Hablar de Vicente es hablar de toda una época porque con él quienes han estado en la década del 60-70 saben que Vicente fue uno de los que defendió presos políticos y presas políticas que estuvo el día de la masacre de Trelew, viajando allá a la ciudad de Trelew para, junto con otros abogados de la Gremial de Abogados a la que pertenecía, tratar de investigar lo que había sido ese hecho luctuoso. Después siguió militando, siguió participando en actividades culturales, es un dramaturgo de excelencia y toda su lucha finalmente lo llevó al exilio porque obviamente estaba en la mira de los militares en la Argentina. Y en el exilio no bajó la guardia nunca, allí hizo y escribió numerosos artículos y obras de teatro, entre ellas una de las obras que realmente glorificó y dignificó aún más el andar de las Madres de Plaza de Mayo que fue Mater. Y cuando vuelve del exilio se incorpora muy activo a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y allí es nombrado rector de esa universidad que, cargo que llevó adelante con un ímpetu realmente muy grande, abrió la universidad a intelectuales, a movimientos populares, a movimientos sociales, a movimientos de mujeres. Y con él después también fuimos parte, cuando él regresa del exilio, de esas dos experiencias periodísticas muy importantes que fueron crisis y fin de siglo. Él ya había estado en la primera etapa de crisis con Rodolfo Walsh, con Galeano. Y a partir de ahí todo su accionar estuvo ligado a respaldar y denunciar, respaldar a los que luchan y denunciar todas las aberraciones y violaciones de derechos humanos. Que siguieron sufriendo, como la época de la dictadura, muchos compañeros y compañeras en democracia. Porque, como decíamos con Vicente, estas democracias realmente estaban totalmente controladas por el imperio, eran dependientes de las transnacionales, de las corporaciones. Y eso hizo que siempre nos encontrara a ambos en el mismo callejón de lucha, en la misma trinchera. Y también decir que Vicente estuvo muy del lado de los trabajadores, por eso dio charlas en los sindicatos, por eso fue también un activo defensor de delegados y gente de las comisiones internas de los gremios. Y por último también decir que fue un gran internacionalista con quien participamos en la defensa del pueblo palestino, en defensa del pueblo vasco y de cada una de las causas de pueblos en cada uno de los rincones del mundo. Lo vamos a extrañar mucho a Vicente, sobre todo en estos momentos, en estos momentos de gran confusión, de gran mediocridad, donde siempre la mira está puesta en un devenir pequeño burgués, individualista. Vicente era un hombre de armar trabajo en colectivos, en trabajo en agrupaciones y sobre todo con su lenguaje y con su forma de actuar llegaba mucho a los jóvenes. Los jóvenes que seguramente se sentirán un poco más huérfanos a partir de ahora porque ya no tendrán a ese maestro, ese profesor, ese hombre de lucha que se acercaba a la hora que sea a respaldar las tomas de colegios, las tomas de universidades y también las luchas en la calle. Por eso queremos despedirlo con un recuerdo, que es el recuerdo de sus palabras el último 24 de marzo, donde realmente estuvo en la misma línea de siempre de todos estos años. Y por último, dejarles en su voz el poema Poeta palestino, que es también una muestra de su solidaridad con el pueblo palestino siempre. Vicente Citolema, todo el equipo de resumen latinoamericano te dice hasta la victoria siempre, compañero. Vamos al video. Vamos a hablar de lo que ocurre precisamente y se conmemora esta semana, que es un nuevo aniversario de la dictadura militar argentina de 1976 hasta 1983. Una de las peores dictaduras que le ocurrió a nuestro país con un saldo luctuoso de más de 30.000 desaparecidos y desaparecidas, detenidos, desterrados, exiliados. Y para hablar de todo esto tenemos a un compañero, un gran colaborador nuestro, que es Vicente Citolema, poeta, escritor, periodista, que le vamos a dar esta introducción para que él nos lea un texto y a partir de ahí vamos a hacer un ida y vuelta de preguntas, porque es un texto que hace claramente una introducción al tema del que queremos hablar. Vicente. Dolor del ayer, dolor de hoy. De tal devastación casi infinita, la nueva vida tiene que surgir. Memorar el horror sufrido es justo y necesario. El horror existió. Muchos que lo padecieron están vivos y la negación del hecho también existe. La negación hoy crece. Como una flor maldita, como un hongo pestilente crece. Corroe la realidad. Pudre las raíces. Desmadra con veneno las humildes mieles del duelo. La postrer posibilidad redentora de que la vida sea soberana en su continuidad. Aún a caballo del dolor. Un dolor que sea rebelde y limpio. Un dolor que me more. Porque la mañana todavía nos espera ante este olvido que humildes. Y el sentido del recuerdo es provocar la belleza de la vida. Aunque la noche nos amenace eterna. Cada año estamos más seguros que no queremos golpes militares en nuestro país. Sirven para denunciar todo lo que pasa, el lastre que nos quedó, pedir por los desaparecidos. Y yo creo que lo importante es salir a la calle. Y esa memoria debe surgir ardiente en su demanda. Así ese amor será pasión, no una siniestra y vacía parodia de aquello que no es. Esa memoria, esa pasión, saben que hubo responsables del horror. Los que de una manera y de otra manera y de mil maneras mataron, torturaron, violaron y profanaron la vida. Hasta profanaron la muerte con la desaparición de los cuerpos. Pobres cuerpos que nunca terminaron de ser profanados. Pobres nuestros muertos que miran la muerte con sus ojos bien secos en esta noche sin estrellas, en la mañana del olvido. El 24 de marzo fue el genocidio más grande y sangriento que se conoce en la Argentina. La apropiación de bebés fue el máximo para marcar un coronario de los milicos hasta donde querían llegar. Hablamos de un poder político, de un poder económico, de un poder cultural y del poder de una iglesia que sacrificó la vida porque pensó existir solo en la muerte. Bueno, a 39 años en la instauración de la dictadura genocida, ¿qué cabe recordar? Por una parte, que las razones que impulsaron las luchas previas siguen pendientes de realización, muchas diría la mayoría de ellas. Y que también sigue siendo todavía como una cuestión pendiente el poder económico que se instaló, que motivó, que profundizó y que llevó adelante aquel golpe de Estado. Es decir, los pueblos, hay que vivir la vida con el sentido de los pueblos. En el sentido que la lucha de los pueblos no se agota con la existencia de una persona o de una generación. Como si fuera una cadena, eslabón tras eslabón, se van uniendo esas luchas hasta llegar a la victoria final. Y como decía John Huillacuc en su momento, solo la victoria final redimirá de tantos dolores, de tantos crímenes, en fin, y alcanzará la felicidad del pueblo. Todo huyede, todo se vuelve llaga. Los cuerpos son fantasmas de las lágrimas con pobreza. La cara más terrible de la pobreza, la huella del espanto en cada cuerpo, es la pobreza. Allí mismo, donde yace la angustia de la soledad, que como sombra golpea, es el hambre de la pobreza. La tristísima materialidad del espíritu, masacrado por la riqueza. Primero, es importante caracterizar que el mes de marzo es un mes muy importante de lucha para nosotras. Es el mes de la mujer trabajadora. Y este año, la verdad que, a medida que se va recrudeciendo este sistema, también capitalista, neoliberal y patriarcal, nos va obligando a las mujeres a seguir tomando esos puestos de lucha y esos roles tan fundamentales, como lo supieron hacer nuestras compañeras feministas en la década de los 60 y los 70, acá en Argentina, porque mucho se desconoce también de nuestras compañeras y de nuestras representantes en el feminismo en Argentina. Muchas veces se cita a las luchas de Europa y qué sé yo, pero la verdad que acá en Argentina supimos construir un movimiento de mujeres muy sólido. Y me parece que ahora que estamos saliendo a luchar por los femicidios, porque se acaba la red de trata, la prostitución, por el aborto legal, seguro y gratuito, en esta coyuntura, este 24 de marzo, tenemos que estar más fuertes y más unidas todavía, junto con nuestros compañeros, para poder seguir luchando por nuestra liberación integral, digamos. El olvido no sirve para la vida. El olvido es apenas triste olvido. La mañana sigue abierta. El destino también se mueve. ¿Dónde está el poeta que haya escrito que las leyes de este mundo son eternas? Y estamos aquí porque nos parece una obligación ética, moral, estar aquí para poner el cuerpo, para que no ocurra lo que ocurrió hace 39 años. Me parece que esto es una obligación de todos los argentinos y por eso estamos aquí. Y creemos que la población, el pueblo que está aquí merece que tengamos más claro cada día esto. Y creo que el hecho de que nos juntamos, gente de todo el país, me parece una cuestión muy simbólica, muy importante. Creo que hay muchas cosas todavía. Los campesinos, los pueblos originarios, siguen sufriendo persecuciones, no se les atienden los reclamos históricos, no se respeta el monte, no se respeta el agua, no se respeta la vida. Me parece que hay cosas muy importantes por resolver todavía. Estamos peleando por eso. ¿Qué hay entre tú y mí? ¿Dónde de mí empieza tu muerte? ¿Cuándo y cómo nací yo de ti? Si yo no era y yo no soy sin vos, compañero, compañera. ¡Los dientes de guerra! Hoy, marzo no es un evento, marzo, secuestro, marzo, desaparición, marzo, proceso de reorganización nacional, un golpe de marzo, un golpe de Estado. ¡Marín! Que la violencia de tanto poder no ciegue nuestros ojos, ni el pavor de lo padecido clausure la conciencia. Que la voluntad de ternura jamás nos abandone. Y que la paz crezca en nuestros cuerpos cuando lo justo y necesario sea el bien de todos. Allí reinará la belleza que honra la vida. Un texto realmente muy emotivo y muy claro sobre todo un periodo que lamentablemente Vicente dura hasta hoy. Vos has marcado ahí varias veces, aparte del dolor y el horror, una palabra que hoy seguimos sufriendo y siguen sufriendo sobre todo los sectores más golpeados por todos estos planes económicos, que es la pobreza. Esta pobreza que nos atraviesa en este país de tanta riqueza natural en manos de otros siempre. Y quería preguntarte a partir de esto, ¿cómo estás analizando este presente donde la pobreza realmente es una de las protagonistas fundamentales, más a la luz de todas estas cosas que están ocurriendo a acuerdo con el Fondo Monetario y todo lo que ya sabemos? Me gustaría que hagas una reflexión sobre esto, ¿verdad? Sobre esto que nos está doliendo. Me animo a hacerlo porque, bueno, estoy en este programa. Nos ampara nuestra propia historia vivida, sin jactancia, hemos conocido en carne propia la lucha y el dolor. Los dos hemos vivido bien también juntos el exilio. Por eso digo lo que ahora digo. En esa época de la que hablamos, de la dictadura militar, no de una de las tantas, de la peor, de la que implantó el terrorismo de Estado, las condiciones de pobreza eran mucho menores que las que estamos viviendo hoy. Por eso aclaro quiénes somos, nuestra propia historia y en qué programa estamos hablando. Porque decir esto en cualquier contexto, si no, parecería que estamos de alguna forma justificando la implantación de aquella dictadura militar. No. Para poder entender lo que pasó, como es siempre para entender el ayer, hay que referenciarlo también con el hoy. Porque si no es como un ayer muerto, y ese ayer está vivo hoy en lo que pasa hoy. Y lo que pasa hoy es también consecuencia de lo que pasó. Eso quede claro, porque ayer es las banderas económicas, las formas sociales, los discursos de época, los intereses económicos, la acción de Estados Unidos y de otras formas imperiales, todo lo que se organizó para que hoy exista esta realidad de mayor pobreza en el mundo. De mayor injusticia en el mundo. Es decir, no es que esto fue por simple casualidad. Lo que se organizó para la muerte ayer se organizó en una situación social y económica que, por supuesto, era injusto. Quiero ser bien claro, la naturaleza del capitalismo es la injusticia. Pero también es cierto que en distintas épocas esa injusticia que siempre está crece aún más. Y el terror de Estado, de nuestra generación, se implantó porque era un periodo de gran lucha a nivel del mundo. Ahí estaba Vietnam con lo que significó para la historia humana, para las civilizaciones humanas. Ahí está la revolución cubana, lo que marcó para siempre en la historia de los pueblos oprimidos. Ahí está incluso, por qué no decirlo, a nivel cultural el gigantesco desafío que se organizó en Europa, especialmente en Francia. El mayo francés también cuestionó la manera cultural de la época. ¿Y por qué no decirlo? También en Estados Unidos se alzó una cultura contrahegemónica. No podemos olvidar a tanta gente que defendiendo la negritud, que aún en los conceptos de cierta música rock que nace en la época, hay que abrirse a las realidades complejas. También cuestionó, buena parte de la juventud norteamericana, cuestionó la masacre que el poder norteamericano. Hay que tener claro, hay que diferenciar los pueblos de sus gobiernos, aún en situaciones para nosotros que nos cuesta, porque hemos conocido y mucho en carne propia en Latinoamérica, el accionar de los gobiernos norteamericanos. Todo eso marca una existencia de pobreza, de dolor, pero también de mucha lucha. Y desgraciadamente, hay que reconocerlo, se perdió esa gran batalla, lo cual no quiere decir que se perdió la historia, porque la historia no se detiene, pero sí que al perder esa generación, perdón por incluirnos, nuestra generación, nuestras luchas, nuestras glorias, todo lo que pudimos hacer en aquella época, al perder, porque esa lucha en ese momento se perdió. A partir de ahí fue como un tobogán, y cada vez se inclinó más la justicia en búsqueda del horror, de la injusticia. Y así hemos llegado a este momento civilizatorio, que realmente es atroz. Alguien podrá decir siempre en el capitalismo la vida es atroz, pero hay grados de atrocidad. No todo es lo mismo. La dialéctica existe, el movimiento y las contradicciones, como enseña Hegel, el espíritu de cada época se da, las relaciones de fuerza no son siempre las mismas. Y en la década del 60 y del 70, ahí está el ejemplo de Ernesto Guevara, ahí está el ejemplo de la lucha política, militar y cultural de Vietnam, que alumbra aún hoy el mundo. Esas circunstancias existieron. Hoy, desgraciadamente, hay más dolor, hay más iniquidad, hay más injusticia, hay más concentración del capital, hay también mayor destrucción de la naturaleza, que ha generado un nuevo peligro con el que se enriquecen con esa destrucción de la naturaleza, el mismo capitalismo concentrado que se nutre con las guerras, que se nutre con la aparición de toda riqueza en desmedro del bien social. Todo eso existe. Y entender hoy es precisamente eso, aceptar que hubo más terrorismo económico más sufrimiento económico, más injusticia social, y desgraciadamente, todavía, porque vienen vientos mejores, pero todavía, el momento político real no es el de lucha en la potencia que se dio en aquellos años. Y lo digo no solo como alguien que recuerda el pasado con nostalgia. Creo que cualquier análisis que se haga desde el materialismo histórico, o desde cualquier otra forma seria de análisis intelectual histórico, nos dirá esto. Y así podremos, de alguna forma, ejemplar, ejemplarizar y entender esta monstruosidad que a la vez estoy diciendo. Hay más dolor y pobreza social, hay más pobres, hay más niños muriéndose de hambre hoy que aún durante la dictadura militar. No solo en Argentina, sino en Chile, en Paraguay, en Uruguay, y en tantos otros países hermanos. Y alegres en su belleza, se desnudan inocentes, por más que se tuteen con la muerte, igual que el muchacho sobre la colina que carga y descarga su viejo fusil en la noche que arde sin tregua bajo la luna de luto. El poeta palestino lleva su patria en la boca, porque siempre hay un momento para besar. El poeta palestino se inclina sobre su tierra y la acaricia mientras pasan las lluvias y las sombras. por más que nos persiguen y nos maten, le dice al cielo, le grita al mundo, mi patria nunca será una sepultura abierta. Hemos nacido para la vida y lanza su risa al viento el poeta palestino y piensa en la mujer que mañana mismo temblará en sus labios. bajo la noche estrellada por miles de años el poeta palestino se despide. La vida día a día es el exilio de la vida. Adiós, madre, prometo que cuidaré tus flores. La guerra, este martirio de los niños, más que un infierno es el mar del laberinto, se sale luchando hacia adelante. Adiós, madre, no temas, me entrego al viento, mi alma es un navío, la patria palestina es tu susurro que me besa. Bueno, esto es todo por hoy, nos despedimos hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. de la vida. De la vida. De la vida. ... ... ... ... Gracias.